entonces igual con los chuchos para entre hacer ese trabajo y hacer este cual es mas dificil? pues para esto para mi no es trabajo porque como dijo la Mayli solo echándose aire en el nico pero hay gente que es huevuda que hay veces no viene pero es porque no lo agradece no agradece el trabajo que tienen esta suavecito yo le voy a decir una cosa doña Luqui y si ya les pusieran una olla para que se ponen a mover ahi si suda ahi si suda enferma ahi si mira igual los chuchos otra cosa se echan las bunches ustedes? no no me gusta la maya y corona di a di a no? no di a guarda en vez en cuando yo no le voy a decir ni me voy a creer y don Daniel también don Danilo igual el malo lo malo de el es mas duro porque el yo le digo echemosles un par y le digo vamos un par se pasa una docena se pone bien la mierda y yo no un par son dos pero no dia a dia como estos? no el no si no ya el ambito de hoy ese es y a eso se lo va a salir en casa es el que lo manda para la chela no es lo que va a hacer miren a Luqui el trabajo aquí funciona así como ya se explique al principio es de que en si el trabajo no es pesado eso es lo que uno tiene que aportar su como se llama? su chista su creatividad su chingadera porque si uno todo pagado es la misma gente va a pedir mira esa persona no funciona sacala entonces no es necesariamente que yo se lo diga la misma gente dice mira no nos gusta no nos agrada aqui hay varios que me han pedido a mi que lo saquen osea hay gente que me dice sacalo sacalo pero como aportan para el contenido entonces pues uno dice bueno vamos a mantenerlo ahí porque si yo le hiciera caso a la gente de sacar a todas las personas que no les guste me quedaria solo yo me quedaria solo porque y no porque me quieran a mi sino que por uno ser digamos el encargado el dueño de entonces si ellos pudieran sacarme a mi me tendria que salir y me quedaria solo el canal y cuando me va a cantar fuera Wilder si pero ellos saben de que es el chingadera uno tiene que meterse asi como la van conociendo osea que asi como ustedes la van conociendo entonces como como usted misma dijo de que le da pena y todo esto va de cerca de lo que esta pasando porque obviamente no hay nada adentro yo ya me comprometi con doña Luqui verdad? la voy a conocer una cama pero no para endeudarse sino que es una cama que digamos es como una bienvenida al canal nada mas un detalle para que el canal estoy trabajando pero porque una cama cuesta mas de mil $100 la mas o menos la mas o menos que no cuándo? y es que fijate de que donde he tenido una cama yo donde he tenido una cama yo? yo voy a poner tres bueno no se va tenia una cama yo tambien buena una cama la iba de su papá pero me regalaste a mi para el dia de de las madres no la que me gane yo si pero vamos a buscar una algo sencilla es importante que uno eche su descanso no es que el no quiere echar su palito para la esta ya que van que van de su hijo no vamos a estar brincando ella esta pensando y se nace y se paga y el suelo no tiene nada esta vacio el cuarto el piso tiene que poner un trapo para la rodilla ya tiene calle y se paga y se paga y se paga y se paga los saltos de monos y se paga los saltos de monos y su viejito la paga de Garciera y se paga haciendo la rodilla ya tengo el se paga de rodillera es lo que quiere saber como el se le fue al agua es lo que quiere saber es lo que quiere saber directamente si su señor todavía responde para que hay que ser con la gata otra cosa no se en que momento le empezaron a decir su viejito a el quien empezó a decirlo en el cumpleaños pero mire aqui es mas facil que lo conozcan por un apodo que por el nombre este es el coche se llama Marvin aquel se llama Marcos y le dicen burro este se llama Mauricio y le dicen pelon este se llama Wilfredo Choca este se llama Axel este se llama Sebastián y el nombre de Hugo mira que el cambiado por un pollo este es Wilfredo este no se llama Wilfredo se llama Ángel pregúntale a Marcos este se llama Wilfredo y dice Chiquipanda y no se imagina porque me dicen así porque la que era bueno la que era mujer de el dijo que yo tengo chiquita y paquete la mujer de el dijo que yo tengo chiquita y panda y entonces que hago yo con ese usted cree que yo me voy a vender mire vine yo me hago mas famoso con ese nombre entonces por ejemplo asi como el hay un nombre parecido a el que es el papá de el que es lindo entonces como le están diciendo sus viejitos sus viejitos la gente ya empezó a decirle el viejito y el comisario no se va a enojar mire a la Morelia le puse la gente ya la conoce mire la Morelia entró sin apoyo y ahorita le dicen la mojarrachuca ajá porque yo se lo puse no se va a enojar a usted también ya no le estoy poniendo apoyo a usted mire como le dicen la Fusashu ajá porque se enoja porque se malea luego a la Nora ahorita le acaban de poner patita de Winnie Pum era de marco es que el apodo va saliendo en la final como que doña Luqui es un es un sobrenombre al nombre que ella tiene soy Lucrecia o sea hasta ella misma dijo que no le gusta que le diga Lucrecia así mismo van casi es que los apodos de los hombres siempre son más feos que los de las mujeres para las mujeres pues Cusashuca no es no es mucho llegaba no lo conocía por su nombre solo por apodo nada más ¿Usted tenía un apodo más antes? a mi me decían Chochi 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 es que lo conoce uno más por el apodo que por eso ajá yo en realidad no tengo un apodo muy conocido pero es algo que no me afecta no me afecta porque al final yo lo uso para mi beneficio por ejemplo hay una persona que esta en Estados Unidos que hace videos así como que insultando o criticando que como por no decir mi nombre porque si dicen el nombre de uno uno puede denunciar esos videos entonces ella puso el buitre miren yo hice otra página con mi nombre y foto y hice el buitre se llama ahorita y es donde se suben otros videos también así aparte esta alegando pa pa ah si ahorita estamos tratando ya ya que de ayer tiene problemas quien tiene problemas no no con el albañil con el mecánico con el plomero la nora de todo ha tenido si tuviera su berretería completa la nora tiene plomero albañil electricista soldador carpintero es un youtuber que es tu ah hay que mira que putas hace ay hay 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 que mira hay que mira que putas hace hay 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 que mire qué puchas hacen que yo ya estoy avergatando problemas ya si es cierto vamos a quedar de esta bandera bueno lamentablemente sea su hija ya no no hay posibilidad de que usted lleven una buena relación más no creo porque lo que pasó ya no le voy a tener la misma confianza que le tenía si a mí ya me quedó como miedo va a creerle lo que ella me va si porque se la sacó de esa casa ella vino no sé qué intenciones también traía que le preste piso que le preste conmigo que está trabajando aquí va a decir que le preste al tío le ha enseñado que no hable mucho yo no dormía llevaba todo no es que mira pues yo es con la que he practicado con Kaylee y yo le pregunto a ella Kaylee que pasa con su hermano no se lo pregunto para nosotros digamos ir a joderle la vida yo le pregunto porque en caso que no tenga trabajo pues le vamos a dar unos días de trabajo no pues no lo vamos a grabar nada yo lo grababa con la intención de que lo ayude para que él vea que si es una persona trabajadora por eso yo no lo puse a hacer chismes con nosotros a él le iban a ayudar le iban a ayudar porque se da cuenta la gente que él es trabajador que él no es chismoso como nosotros pero como la mujer lo indució a que no que no se deje que no se que es que yo le dije mira pues vos vos te tengo le dije yo si no te grabamos como él dice no yo yo quiero estar trabajando aquí Willy si alguna persona me va a ayudar que lo haga de buen corazón pero yo aquí quiero estar trabajando mira te tengo si nosotros no grabamos todo lo que estamos haciendo vas a pasar un año trabajando aquí y nadie te va a ayudar tengo en el bañil de ya varios años ahí hasta el día de hoy no ha recibido pero ni un quetzal regalado y está trabajando conmigo pero como él no le gusta eso entonces la gente no sabe de su existencia igual a Maylin, a Maylin no le gusta que le graben eso es lo que a ella no le gusta pero la han grabado digamos cuando ella salió a hacer problemas al suave ese día de que todos los videos que la grabamos yo le reconocí algo mire Maylin aquí está algo para su para que usted no sienta de que usted estuvo ahí digamos poniendo la cara de gracias se le reconoce esto porque obviamente pues ella no estaba trabajando pero digamos estuvo alegando discutiendo ahí con el perdón entonces se le reconoció algo para que ella también digamos este sienta que ganó algo tan siquiera y ya porque como quiera los videos iban a ser públicos porque realmente pues el problema era con él con pelón ella pues ya discutió más fuerte pues ya es digamos problema de ellos no entonces la intención de digamos de eso con te tengo verdad era eso apoyarlo pero si no se pudo pues entonces lamentablemente ellos están pasando por situación difícil y tú ahí anoche tú ahí anoche dijo te tengo que yo le yo le dije a la Maylin no sé que fue como le dijo entonces ella le respondió yo yo se lo dije al suave le dijo la Maylin ay mire al suave se lo fuí se le dijo y mire usted que hace luego pero saber que fue lo que le dijo porque de plano de plano que no quiere andar aquí trabajando y ella no quiere pero no lo va a dejar porque a él me salió dos nacidos aquí veis es donde se pone el bote de mesa y duele esos nacidos ahorita que salió uno aquí veis aquí me salió uno ya y la abuela también salió uno aquí y la abuela y no por eso habla de la abuela tiene la pierna y la pierna no sé la verdad que perecen por exceso de uso no sé la pierna no sé la pierna ellos vinieron aquí a arrestar ellos son los que están afiliando nuevamente entonces no sé cómo hacemos cómo si nos vamos a retirar o ya ya no si estoy a doya Luqui nosotros vamos a ir porque solo venimos a acabar el proceso de donde vive y a la misma vez pues que su hija ya le viene a pedir perdón como ella dijo ella no la perdona aunque la disculpa que es diferente si porque perdón solamente Dios va y Dios sabrá si los perdona o no va porque también no es fácil pedir perdón entonces es culpable si yo le dije que si la desculpa pero que se controlara porque la verdad no es bueno como que yo tuviera a mi mamá y yo la trotara y la echara a la mierda es maldición ah si es cierto mas peor le va uno si por eso como dicen muchos no tienen nunca no tiene uno nunca no tenemos y para echarnos otra maldición de la madre mas peor se pone uno entonces por eso nunca va a alcanzar una bendición porque uno no hace nada bueno en vez de algo bueno lo bueno que dicen las payas su mero mero si si ahi anda detrás el siempre anda detrás si anda cuidando anda cuidando su cuidando su anda cuidando su concha el pelón es el pelón es el pelón la verdad la verdad si para que el pelón se le pega mucho nosotros nos vamos a pasar a retirar ya ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ya me bañe es de chavis si bien la verdad para todos les peguen nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video y lo hagan